Entonces, voy a compartir un PowerPoint solamente como para ir guiando lo que vamos a ir conversando, lo que vamos a ir viendo acá. Si alguno, en la medida en que yo estoy hablando, tiene una duda, quiere señalar algo, a mí no me complica que, para mí no es interrupción, digamos, si alguien quiere tomarse la palabra frente a algún tema, y al final igual abrimos un poco más la conversación. Hoy día la idea es que conversemos sobre algunos aspectos fundamentales del liderazgo en la acción pedagógica, entonces, primero, ir aclarando como ciertos conceptos que son fundamentales en este sentido, ¿qué vamos a entender por un liderazgo transformador? O sea, ¿qué significa ser un líder o una lideresa transformador o transformadora? Significa, finalmente, ser un líder inclusivo, ¿no? Entonces, hay que tener ahí un poco de cuidado, porque también la política pública se ha tomado un poco el concepto de inclusión y lo ha naturalizado como algo que ocurre, como que sí, la escuela es inclusiva porque tiene niños y niñas, por ejemplo. Y no es tan así, o sea, existe toda una inclusión, falsa inclusión, por ponerle un nombre un poco dramático, que en el fondo significa que el espacio escolar es un espacio donde, de derecho, finalmente, ¿no? En Chile, por ejemplo, tenemos el concepto de derecho a la educación, bien discutible, ¿no? Pero por lo menos desde la política pública está la obligatoriedad escolar, pero que eso no significa necesariamente que sea inclusivo. Entonces, finalmente, el ser inclusivo significa comprender el concepto de diferencias. Mucho se habló, frente a la inclusión, de la lógica de la diversidad o de las diversidades, dependiendo la escuela epistemológica de donde viniera. Sin embargo, hoy en día entendemos que la diversidad nos queda corta, y entendemos que nos preocupamos de lo que nos tenemos que preocupar y comprender son las diferencias. En el sentido, ¿no es cierto?, en que la diversidad, muy bien, somos todos diferentes, perfecto, pero en esas diferencias hay flujos de poder, que la diversidad finalmente tiende a desconocer y que cierta política pública en inclusión también tiende a desconocer. Por lo tanto, lo importante es que este líder, esta lideresa transformador, dé cuenta, ¿no?, o por lo menos reconozca las diferencias que existen en el espacio escolar y en el espacio, yo lo sitúo en el espacio escolar, pero puede ser en un espacio educativo cualquiera, pero a su vez, ¿no es cierto?, que reconozca es que esas diferencias tienen vinculaciones de poder, que no es lo mismo ser estudiante que ser profesor en un establecimiento escolar, por ejemplo, que no es lo mismo ser profesor que ser directivo del establecimiento escolar, que no es lo mismo ser profesor joven que profesora joven, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hay, digamos, los vínculos de poder aparecen acá y tienen que ser reconocidos, no quiere decir que exterminemos el poder, ¿no?, pero que lo democraticemos. Y ahí aparece el otro elemento del líder o de la lideresa transformadora que tiene que ver con ser un líder democrático. ¿Qué significa ser un líder democrático? ¿Qué significa ser un líder que gestiona espacios de participación real y concreta? Y no solamente espacios de participación para los adultos de los establecimientos educacionales, porque es súper fácil, no es súper fácil, es un poco más fácil ser un líder democrático y decir a mis profesores, a mis, ojo, porque en las distintas culturas escolares se usa mucho, ¿no es cierto?, que el líder, el director, en fin, el jefe de Pérez, de mis profesores, ya hay un tema ahí con la inclusión, el poder, la pertenencia, con lo que hablaba en el primer punto, ¿no?, pero que a los profesores y profesoras del establecimiento se les consultan, por ejemplo, las fechas, se les consultan los horarios, se les consultan... Eso no es democracia en el espacio escolar, ¿no?, porque finalmente se está haciendo ciertos énfasis solo en los adultos, partamos por eso. Entonces es muy importante que este líder o lideresa democrático y democrática se vinculen con el adulto y la infancia y juventud. La minoría de las personas que están en los espacios escolares son adultos, la mayoría son niños y jóvenes, totalmente invisibilizados en las decisiones internas. Los niños y las niñas no deciden a qué hora salen, a qué hora entran, qué se ponen, qué leen, qué asignaturas tienen y en qué horario, a qué horas comen, a qué hora van al baño, ni siquiera eso deciden. Por lo tanto, la democracia, digamos, de este líder o la gestión de la democracia para este líder tiene que... significa en el fondo espacios de real participación y de participación concreta, es decir, no basta con tener centros de alumnos, no basta con que haya un consejo de estudiantes, en fin, o de profesores, de las decisiones en conjunto. Acá en la universidad tenemos un jefe de carrera que hace clase en nuestro programa, uno de nuestros profesores más entrañables, que es Diego García, que tiene una función, ¿no?, y ha formado parte de la creación de una escuela, que es la Paulo Freire, en donde efectivamente a mitad de año tuvimos una charla asociada justamente a la gestión de esa escuela, porque a mí me llamó tanto la atención la forma en que gestionan, que los profesores incluso deciden democráticamente cuánto van a ganar ellos como docentes, ¿no? Deciden, por ejemplo, cuáles son los roles que van a tomar, o sea, los estudiantes deciden qué roles van a tomar, o sea, la gestión democrática es muy difícil, es muy difícil porque en las distintas culturas escolares aparece, ¿no es cierto?, mucha verticalidad, hay un director o directora que además es un cargo de poder, de temor incluso, ¿verdad? Entonces la gestión democrática tiene aristas, digamos, delicadas y muy puntuales que son difíciles de abordar, pero que una vez que se abordan, realmente democratizan al espacio escolar. Y ojo, esa democratización del espacio escolar no solamente significa democratizar los procesos como relacionales, sino que también democratizar el conocimiento, porque históricamente en la escuela, ¿no es cierto?, desde que la escuela se genera, ¿no es cierto?, en la modernidad, la escuela se hace como un espacio, se construye, ¿no es cierto?, como un espacio de instrucción, ¿no? Cuando en la modernidad, ¿no es cierto?, el individuo hombre, ¿verdad?, plantea que, bueno, acá estos enanos que andan aquí caminando, no son enanos para siempre, ¿verdad?, van a ser hombres, porque se veía la infancia, la juventud casi ni existía, se veía la infancia como un periodo de transición hacia la adultez, entonces van a ser hombres y queremos que esos hombres piensen y tengan el razonamiento que nosotros necesitamos para mantener nuestras sociedades del razonamiento, ¿no? Y entonces la escuela surge como un espacio de instrucción, segregado, ¿no es cierto?, solo para hombres, para hijos de la burguesía, porque, bueno, la oligarquía ya se educaba en sus casas, ¿verdad?, las mujeres no tenían cabida, los niños de la calle, los hijos de esclavos no tenían cabida en la escuela, nace como un espacio segregado, pero como un espacio finalmente de instrucción. Por lo tanto, esa instrucción históricamente en la escuela es desde el adulto hacia el estudiante, y ese estudiante tiene que aprender el conocimiento del profesor, no construir su propio conocimiento. Entonces yo diría que ese es el mayor desafío, porque a lo mejor es más sencillo, o hay más posibilidades de generar un espacio democrático en el espacio escolar a partir de las estructuras relacionales, ¿no es cierto?, yo permito que haya consejos de profesores, permito que haya sindicatos, que hayan representantes por curso, que los cursos los elijan democráticamente, pero democratizar el conocimiento es más difícil, porque existe todo un marco curricular y existe una lógica de, yo ya soy docente, estudié en la universidad y tú eres un niño joven al que yo le tengo que enseñar. Entonces también hasta el profesor más democrático, como decíamos una vez en un encuentro que tuvimos del magíster, nosotros somos súper inclusivos en el patio, pero cerramos la sala de clases y volvemos al siglo XVII, y ese es un desafío muy grande, un desafío muy grande para la escuela y para la democratización del conocimiento, yo diría que es el mayor de los desafíos, porque es muy difícil democratizar el conocimiento. Después, la perspectiva de género, es decir, cuando yo digo, no es lo mismo ser profesor que profesora joven, lo digo en el fondo con conocimiento de causa, ¿no es cierto?, histórico, o sea, yo, por ejemplo, no solamente mi labor en la escuela, sino que además la labor de las estudiantes en práctica que tenemos en la facultad, claramente no es lo mismo cuando llega un estudiante hombre a la escuela que cuando llega una señorita, ya por lo tanto, las lógicas patriarcales instaladísimas en la escuela, instaladas en la sociedad completa, si tampoco la escuela va a tener la culpa de todo, digamos, y la culpa de todos los males, y más encima tiene que transformar todos los males de la sociedad, las lógicas de género aparecen rápidamente, la mayoría de los directores son directores, a pesar de que la mayoría del cuerpo docente son mujeres, históricamente el porcentaje de mujeres que estudian pedagogía es mucho más grande que la cantidad de hombres que estudian pedagogía, pero la mayoría de las direcciones son masculinas. Por lo tanto, ahí hay una lógica de perspectiva de género muy importante, recordemos que Chile se hizo famoso en 2018 por el mayo feminista, en donde las estudiantes, las estudiantes de los colegios y de los liceos, y después se sumaron las universitarias, salieron a exigir educación no sexista. El 2018, ¿no? Salieron a exigir educación no sexista, y eso recorrió el mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pedían en el fondo? No tener discriminación de género internamente. Por ejemplo, en los liceos TP todavía hay especializaciones que son solo para hombres, a las chicas no les preguntan si quieren estudiar mecánica, no les preguntan si quieren estudiar electricidad, que son las carreras de TP de los técnicos profesionales más codiciadas, porque además dan mucha movilidad laboral, ¿no? Tienen mucha posibilidad de movilidad laboral, de autonomía laboral, bien interesante para los chicos que estudian en los TP, cuando son bien gestionados esas especialidades. Y a las chicas las inscriben sin siquiera preguntarles en secretariado, en enfermería, en computación y en párvulo, no en técnico en párvulo. Y hay todavía, por currículum y por reglamento interno de muchos establecimientos, especialidades que son solo para hombres. Entonces ahí no hay una perspectiva de género asociada, por supuesto. En el año, yo diría 2011, yo participé de algunas actividades del Foro de Educación Pública para Todos, en donde apareció una investigación muy interesante en TP, en donde las chicas cuando iban a pedir, ellas trabajaban, hacían la especialidad de reponedor, ¿no? Y las mandaban a hacer su práctica a los líderes. En los líderes les pasaban una minifalda y las ponían de promotoras. Cuando las chicas estaban haciendo su práctica de especialización de los liceos. Y el liceo no las defendía tampoco, eran ellas las que o perdían su práctica, ¿no es cierto? O finalmente quedaban de promotoras para poder salir del colegio. Por lo tanto es bien importante el concepto de perspectiva de género, es una deuda muy grande, hay poco reconocimiento, y yo incluiría en la perspectiva de género a las nuevas masculinidades. Yo sé que hay una polémica con respecto al concepto de nuevas masculinidades, porque algunas y algunos plantean, ¿no es cierto?, que esto no es nuevo, que digamos el reconocimiento de la masculinidad con perspectiva de género, finalmente histórico, puede ser, puede no ser, pero hoy en día le llamamos nueva masculinidad, yo creo que es importante incluirlo en la perspectiva de género. La comprensión de la territorialidad tiene que ver con que la escuela históricamente es un búnker, ¿no? Nadie entra y nadie sale sin permiso de la escuela, o sea, entran los estudiantes, pero nadie del barrio entra, del territorio entra a la escuela, la escuela está cerrada al territorio. Y más todavía la escuela niega el territorio. Claro, sobre todo cuando está en espacios de mayor vulneración social, la escuela niega el territorio porque es un espacio violento, entonces los estudiantes vienen violentados desde ese espacio, los profesores y profesoras y la propia escuela, la gestión de la escuela, ¿no es cierto?, les enseña a los estudiantes no a transformar su territorio, sino que más bien a romper con ese territorio, o sea, con la consigna de tú también puedes salir de aquí, ¿no? En vez de amistarse con el territorio, de hacerse parte del territorio, la idea es que el estudiante no pertenezca a ese territorio. Eso se rompe, nuevamente, los propios estudiantes son los que rompen eso, con las tomas de los liceos. Cuando el estudiante se toma el liceo, ocurre una reterritorialización, es decir, todo ese espacio que no era de él, que no era propio, de donde él tenía que salir, lo constituye en un espacio territorial, ¿no? Yo hice una investigación, tuve la posibilidad de acceder a un fondo de investigación, hace como tres años atrás, y entrevisté estudiantes que habían participado en las tomas de sus liceos, y lo que se genera internamente justamente son vinculaciones de territorio, desarrollos culturales, desarrollos democráticos, espacios de participación desconocidos para ellos, vinculación emocional incluso con ese espacio al que antes detestaban. Entonces, esa reterritorialización es muy importante al momento de reconocer al líder transformador, porque históricamente la educación secundaria en Chile se toma en los liceos, no desde ahora. En la época de los ochenta también se tomaban los liceos, lo que pasa es que duraban media hora las tomas, y en fin, era otra lógica, digamos. Ahora pueden durar meses. Pero entonces, ¿qué va a hacer el líder transformador con los estudiantes en tomas? Es un desafío enorme, ¿no? ¿Le va a permitir estar en toma tres meses y que nadie más tenga clases en esos tres meses? ¿O va a dialogar para que bajen la toma y al final se va a posicionar como ganador y ellos como perdedores? ¿O va a buscar que esa reterritorialización sea conjunta y poder mantener las clases? No tengo la respuesta, ¿no? No tengo la respuesta. Los estudiantes de la escuela merecen tener sus clases, pero es un hecho de la causa que los estudiantes en Chile se toman los liceos. Por lo tanto, es un desafío mayúsculo para el líder y lideresa transformador la reterritorialización que se hace con las tomas. Después, el reconocimiento de las infancias y las juventudes, es decir, entender que la mayoría de las personas, de los individuos que están ahí, no están en tránsito, ¿no es cierto? No son el futuro, porque se cree que la infancia es el futuro, los jóvenes son el futuro de Chile. No, son el presente, ¿no? Y reconocer cuáles son sus vínculos concretos con la cultura de la cual forman parte, cuáles son sus significados, cuáles son sus representaciones, y entender además que la minoría de las personas que aparecen ahí son adultos, la mayoría son estudiantes, que finalmente están en una lógica adultocéntrica sin poder de decisión alguna frente al espacio adulto. Pero además, bueno, y ahí pongo el posicionamiento contrario al adultocentrismo, que tiene que ver un poco con lo mismo, pero además a esa infancia y a esa juventud, históricamente también, desde la modernidad, la escuela, ¿no es cierto?, en esta lógica de instrucción, el desarrollo cognitivo es lo que importa, ¿no? El desarrollo del conocimiento y el desarrollo de la cognición. Pero la emocionalidad está olvidada, ¿no? Y esa emocionalidad, ¿no es cierto?, es parte fundamental de ese individuo que está ahí. Se ha entendido en formación, se ha entendido en construcción, se ha entendido incluso en tránsito, ¿no? Es parte de lo que está ahí. Entonces, si ustedes se fijan, la tarea del líder transformador y la lideresa transformadora no es poca cosa, ¿no? Es bastante importante, digamos, de lo que tiene que hacerse parte, por lo tanto, no puede hacerse parte solo. Entonces, acá aparece un elemento importante que tiene que ver con la construcción de equipos. O sea, el líder transformador, que es inclusivo, que es democrático, en fin, tiene que saber construir equipos. Y la construcción de equipos no puede ser desde la verticalidad, sino que tiene que haber una lógica, ¿no es cierto?, de transformación colectiva. Y eso es muy importante, porque muchas veces se tiende a pensar que la transformación del líder es solo la individual. Es decir, yo como líder transformador me hago parte de mis emociones, me descubro desde mi género, ¿no es cierto?, veo mi proceso, la emocionalidad con la que me vinculo con el otro, en fin. Pero ese proceso individual, que está muy bien, digamos, y que es muy difícil, sobre todo en el mundo neoliberal, en una sociedad neoliberal como la que vivimos, en donde el propio neoliberalismo, en el fondo, te engaña y te hace creer que estás solo, ¿no? Que estás solo, que tú todos los días tienes que levantarte, hacer lo que tienes que hacer porque estás solo en el mundo. Si hay algo que el estallido social, por ejemplo, en Chile, el llamado estallido social en Chile genera, son vinculaciones sociales, que seguramente después la pandemia las quiebra, pero el crecimiento de las asambleas territoriales tiene que ver con ese despertar de ese ser nacido y criado en el neoliberalismo, ¿no es cierto?, que finalmente se sentía que estaba solo, pensaba que su enojo, su rabia, su frustración era solo porque es lo que a él le había tocado, y finalmente se da cuenta que hay toda una sociedad que está igual de enojada que él. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa colectividad de las acciones transformadoras es fundamental, es decir, la transformación desde la individualidad no resulta, ¿no? La emancipación, como dice Gramsci, es colectiva o finalmente no es, o no es, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que esas lógicas del líder transformador vayan siendo vinculaciones con los otros, pero es muy difícil, es muy difícil esa vinculación, ¿por qué? Porque el profesor o profesora que llega ya fue estudiante, hay una antropóloga argentina, que no me acuerdo el nombre en este momento, ya me voy a acordar, que plantea que el profesor es el único profesional que da una vuelta y vuelve, es decir, todas las personas que son profesionales estudian en el colegio, salen de cuarto a medio, ¿no es cierto?, estudian su profesión y nunca más vienen a una escuela. Pero el profesor sale de la escuela, estudia en la universidad, sabiendo que va a volver a la escuela, y es más, vuelve a la escuela. Pero finalmente, las lógicas de implementación de sus procesos pedagógicos, sociales, internos en la escuela, en fin, son las mismas lógicas que vivenció como estudiante, mucho más fuerte, porque son 12 años, mucho más fuerte que los 4 o 5 años de formación en la universidad, que a lo mejor te enseñaron sobre la inclusión, sobre el profesor democrático, en fin, ¿ya? Por lo tanto, es bien interesante ahí plantear que este líder transformador se enfrenta finalmente con un montón de ex estudiantes, ¿no? Que finalmente reproducen las prácticas que ellos entendieron como estudiantes. Entonces, si al profesor, y eso no lo digo yo, hay un montón de investigaciones que lo demuestran, digamos, y que han estado vinculadas a eso, entonces si al profesor le enseñaron con un método silábico a leer, no importa que en el colegio le hayan enseñado un método holístico para enseñar a leer, vuelve a enseñar con el método. Si al profesor lo anotaban, por ejemplo, en el libro de clase, que es esa Biblia extraña que tienen las culturas escolares, ¿no es cierto?, que al profesor lo anotaban en el libro de clase, finalmente cuando no se la puede en la discusión, en el clima de aula con un estudiante, recurre a la anotación. ¿Por qué? Porque es lo que aprendió, porque hay 12 años de aprendizaje, hay 12 años que están en la piel, que están en el inconsciente, que están en el hacer, en la construcción de ese individuo. Por eso es tan importante que esos 12 años sean inclusivos, democráticos, territoriales, con conceptos de género, en fin. Ya porque históricamente no han sido así, por lo tanto ese profesor vuelve a ser ese, reproduce finalmente a ese otro profesor que a lo mejor odiaba cuando estaba en el colegio. Entonces eso es muy frustrante, finalmente, ¿no? Cuando tú te conviertes en aquella persona que toda tu infancia no puedes ver. Entonces hay ahí, desde el agobio laboral docente, desde la frustración de muchos docentes, esas reproducciones no ayudan, digamos, al cuidado de la emocionalidad de los profesores y profesoras. Entonces decíamos que la escuela, la idea es que se constituya como una institución colectiva, ¿no? Como un espacio comunitario, como un espacio de participación democrática, como un espacio de emancipación. Y ya lo vamos a ver desde qué sentido, ¿no? En el sentido de la emancipación de la infancia. No en el sentido de la emancipación de rompamos todo y aquí vamos a quemar esta escuela. La escuela existe, la escuela no va a dejar de existir así nomás. Acabamos de pasar una pandemia en donde muchas construcciones sociales no funcionaron. Pero si hay algo que se cerró, eso sí, es importante decirlo, pero que siguió funcionando fueron las escuelas y las universidades. No pararon de funcionar. Y una pandemia en que era el fin del mundo, ¿no? Muy apocalíptica. Por lo tanto, es muy importante entender que la escuela está ahí, ¿no? Que tenemos leyes de obligatoriedad escolar. Que si bien tenemos movimientos importantes y cada vez más grandes de personas que no envían a sus hijos a los establecimientos educacionales y los educan ellos, en fin, todavía son muy minoritarios. Por lo tanto, la mayoría de la infancia y la juventud sigue asistiendo a la escuela. Entonces, finalmente hay una responsabilidad enorme ahí en el líder transformador, ¿verdad? De qué va a pasar con esas infancias y esas juventudes que están expuestas a un espacio que puede ser de construcción, democrático, ¿no es cierto?, emancipado, versus este otro espacio que es más bien adultocéntrico, patriarcal, impositor de los conocimientos, castigador, en fin. Bueno, pero acá la escuela, en el fondo, en la acción del líder transformador, la escuela se le divide como en dos partes. Una, la propia escuela, ¿no? La propia escuela, ¿no es cierto?, donde hay una... Donde está esta institución colectiva, comunitaria, democrática, en fin, y que tiene que vincular a estos primeros principios que vimos. Pero también el aula como espacio, ¿no? El aula, porque insisto, la escuela puede ser súper diversa, ¿no? O respetuosa de la diversidad. No de las diferencias, porque son palabras mayores todavía, pero vamos para allá. Pero sí respetuosa de la diversidad, entonces tú ves en el patio, los cabros con piercing, con el pelo verde, los cabros que están haciendo su transición de género, cero problemas con que los llamen con el nombre social, o sea, los cabros que son, qué sé yo, hijos de extranjeros en Chile, ahí tú me corriges, Luis, si es así como se dice o no, hijos de extranjeros en Chile, con respetuosos de su espacio, de su cultura, en fin, de sus banderas, de su comida, etcétera, pero cerrando la sala de clases se vuelve al siglo XVII. O sea, el espacio escolar, por fuera de la sala de clases, todavía, o sea, ya tiene ciertos matices de cambio, en algunos espacios, en algunos espacios son terroríficos, ¿no? Pero hay algunos espacios cada vez más que van, pero la sala de clases todavía sigue siendo el gran desafío, porque finalmente yo cierro la sala de clases, los hago callar, me pongo adelante, los pongo en fila, ¿no? Y trato de hacer lo que tengo que hacer. Por lo tanto, el aula es el otro espacio, ¿no es cierto?, que el líder y lideresa transformador, que ojo, si es un líder y lideresa transformador, ocupa un cargo de gestión en el establecimiento escolar, o por lo menos ocupa un cargo de profesor jefe, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un espacio que tiene que poner en juego las prácticas educativas inclusivas, ¿no? Y que aseguren la democracia y la construcción de conocimiento, no solamente que todos participen, ¿no? Sino que aseguren la democracia y la construcción de conocimiento. O sea, Melainscow dice que para una aula inclusiva, ¿verdad?, lo primero que tienes que hacer es asegurar que el estudiante esté, que es lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Hubo espacios escolares que se preocuparon, o que tuvieron la posibilidad de preocuparse de que los estudiantes estuvieran, otros que el abandono escolar fue mayúsculo. Entonces ya, si no estás, es imposible que te incluyan, ¿no? Primero que el estudiante esté. Después, ¿no es cierto?, hacer todos los arreglos para que todos sean, estén en posición de aprender sin desigualdades frente al aprendizaje, que nadie esté en desventaja. Y tercero, que aprendan, justamente, ¿no? Porque finalmente el espacio escolar no es para que los niños vayan a almorzar. Qué bueno que haya políticas públicas, súper poco desarrolladas e incompletas en Chile, pero qué bueno que haya políticas públicas para que todos los niños coman en la escuela, por supuesto. No es para que les den los libros, en fin, en uniforme. Qué bueno que haya políticas públicas asociadas a eso. Pero la escuela está hecha, pensada, construida, para que los niños y las niñas vayan a aprender. No solamente este conocimiento impuesto por el profesor, aprender de todo. Aprender de democracia, aprender de relaciones, aprender de género, aprender de territorio, de comunitario, y aprender lenguaje, matemática, leer, escribir, a multiplicar, en fin, herramientas que finalmente son para la vida toda. Entonces aquí tenemos tres elementos centrales que podrían aportar a estas dos áreas que son la propia escuela y el aula, y de las cuales el líder inclusivo tendría que preocuparse. Que son las prácticas, las políticas y las culturas inclusivas. Vamos a partir por la cultura, que tiene que ver con todas las representaciones y significados que la comunidad toda hace con respecto a las diferencias, ¿no? O sea, toda la comunidad tiene representaciones. Entonces, si yo estoy en una escuela que tiene, por ejemplo, porque pasa eso, hay escuelas, por ejemplo, Independencia, que tienen 60% de estudiantes inmigrantes. 60% de estudiantes inmigrantes. Y se celebra el 18 de septiembre como si nada. Entonces tú ves al cabro, ¿no es cierto?, que viene llegando a República Dominicana bailando cueca, pena. Ya, en vez de que se haga, por ejemplo, un Día de las Naciones, un Día de las Américas, en donde cada uno baile su baile típico, traigan las mamás, los papás, no tienen por qué ser las mamás, también los papás, ¿no es cierto?, las comidas típicas, que se vistan, que presenten, que cuenten por qué ese día, qué se celebra ese día, en fin. No, entonces para el 21 de mayo, a los cabros que son peruanos los están matando más o menos en el patio central, al abordaje, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna vinculación con las representaciones y significados individuales que cada estudiante trae de su propio territorio y de sus familias. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, las representaciones sociales que se hacen a nivel general y significados que se hacen a nivel general en la escuela. Hay escuelas que tienen culturas más inclusivas, hay escuelas que tienen culturas muy segregadoras. O sea, recordemos que en Chile, si no me equivoco, este año el Instituto Nacional fue mixto. Y recordemos que el año pasado, o antes pasado, ya no me acuerdo, se hizo una votación donde los padres hicieron trampa para que no fuera mixto. Por lo tanto, si eso no es una cultura de la segregación, yo no sé lo que es una cultura de la segregación. O sea, es muy importante la representación y significado y la escuela puede influir. No se trata de que la escuela diga, mire, usted, señor, es segregador, se me va. No, todo lo contrario. Sino que se trata de que la escuela muestre, con hechos concretos, que la inclusión es buena, que la inclusión es valórica, que la inclusión es ganancia para mi hijo, que si mi hijo conoce de la historia de cuatro o cinco países distintos al mío, es una ganancia para él. Que ese niño, ¿no es cierto?, que viene de otra cultura, que habla diferente, que tiene otro idioma, a lo mejor ahora ha parado un poco la inmigración de estudiantes haitianos, pero hubo un tiempo tremendo donde a los estudiantes nadie hacía un esfuerzo por escucharlo, ¿no? Y entonces los cabros repetían y se iban al pie, ¿verdad?, al programa de integración educativa, no porque tuvieran dificultades de aprendizaje, sino que porque no entendieron nada de lo que les hablaron en castellano. Entonces la cultura y la representación ahí juegan un rol bien fundamental, la escuela lo marca muchísimo, pero al espacio educativo, a la comunidad educativa, hay que también hablarle, hay que incluirla, hay que conversarle, hay que mostrarle. Recordemos que cuando se abre el decreto 170, yo creo que ya son hace unos 10 años, hubo padres que se negaron a cómo mi hijo va a estar con un niño con síndrome de Down en la sala, lo va a tirar para abajo. Cuando hay un montón de investigaciones hoy en día, y eso la escuela tiene que mostrarlo, que señalan que nadie tira nunca para abajo un curso, todo lo contrario. Ese estudiante que a lo mejor presenta una discapacidad cognitiva es siempre tirado para arriba por el resto del curso, siempre es mejor el desarrollo del lenguaje, es mejor el desarrollo cognitivo, el razonamiento, el pensamiento, en fin. Ya, entonces, la cultura tiene que ver con estas representaciones y significados, la primera tarea. O sea, el líder tiene que, o la lideresa tiene que ver, bueno, hacer un barrido, ¿no?, de cómo es esta cultura, cuáles son las representaciones, cuáles son los significados a los que estamos adcritos acá, hacer ese barrido, y después decir, bueno, tenemos la escoba, entonces vamos a irnos por este lado, o, mira, acá hay algo avanzado, entonces vamos a desarrollar esto otro, o sea, tomar decisiones nunca solo, siempre con el colectivo, con el colectivo no solo adulto, con el colectivo infantil y juvenil también. Los estudiantes, los niños y niñas, finalmente, cuando entra un niño con síndrome de Down al curso, nosotros hemos hecho pequeñas investigaciones con estudiantes con discapacidad, los niños se dan cuenta como en primero básico que su compañero tiene síndrome de Down, entre kinder y kinder jugaban como otro niño más, el que les dijo es diferente fue el profesor, entonces, es muy importante entender que esas culturas y representaciones finalmente parten desde el mundo adulto y arrastran al mundo infantil y juvenil sin duda. Las políticas, tenemos una, o sea, la política inclusiva, tenemos una reglamentación a nivel nacional, el decreto 170 no es un decreto de inclusión, es un decreto de integración y sigue siendo subvención, por lo tanto, ahí tiene un juego medio macabro, pero finalmente ha hecho que las instituciones escolares haya más especialistas, profesores de educación diferencial, educadoras, profesores educadores de educación diferencial que permiten mayor apoyo a la gestión, para gestionar apoyos para los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, eso no se puede negar. El decreto 83 es un decreto que llega hasta octavo básico, que también es el gran decreto de inclusión que tenemos en Chile, el decreto 67 es un decreto que finalmente se centra en la evaluación, por lo tanto, no hay grandes lineamientos políticos en Chile para la inclusión educativa, pero las escuelas están en disposición de hacer sus propias políticas internas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proyecto educativo institucional, ¿quién lo hizo? ¿El sostenedor con el director a puertas cerradas? ¿O se conversó con toda la comunidad? ¿Se hicieron cabildos, ¿no es cierto? ¿Se sacaron conclusiones? Insisto, no solo para los papás y los profesores, también los niños desde pre-kinder, ¿no? Los cabros de cuarto medio tienen tanto que decir, ¿no? Entonces, es muy importante ahí cómo se hicieron las políticas internas. Y si no se han hecho democráticamente, la idea de la gestión del liderazgo inclusivo es, hagámoslas democráticamente, hagámos cabildos internos, no hagamos reuniones internas, busquemos representantes, llevemos puntos concretos del PEI, del proyecto educativo, ¿no es cierto?, inclusivo, o generemoslo como proyecto educativo inclusivo en la escuela, y armemos nuestro proyecto educativo formal presentado al municipio, en fin. Por supuesto que acá estamos hablando desde un mundo semi-ideal, ¿no? Porque muchas veces son los propios municipios que restringen los proyectos educativos de las instituciones escolares, y en muchos casos también la lógica de mercado que tienen algunos municipios con la educación no permiten mayores avances, porque se entiende que la escuela tiene que ser de alto rendimiento, ¿no? Y en ese alto rendimiento no cabe la democracia, cabe el adultocentrismo, ¿no es cierto?, cabe la imposición, cabe esta transmisión de conocimiento para rendir finalmente al CIMSE y a la PTU ahora, ¿no? Eso ocurre, eso es una realidad. Pero hay que tener ojo ahí, porque durante mucho tiempo yo misma pensé que esos profesores de ese colegio de alto rendimiento eran, ucha, que son malos más o menos, ¿no? Y esos papás cómo se les ocurre mandar. Cuando un papá o una mamá o un hermano o una abuela, en fin, el que esté a cargo, envía a su hijo a una escuela de alto rendimiento, lo envía pensando que es lo mejor para él. Cuando un profesor trabaja en estas escuelas, ¿no es cierto?, como el Liceo Siria o como la Escuela Siria o como el Instituto Nacional, el UNO, trabaja ahí y le exige a sus estudiantes hasta más no poder hasta estresarlos, ¿no es cierto?, hasta enfermarlos, como dice Felipe, L. Canelier, no lo hace de puro malo, todo lo contrario, lo hace porque justamente cree que ese estudiante es lo mejor que puede tener en su vida es esa sobreexigencia, porque va a haber una mejor vida para él después. Y finalmente una mejor vida significa estudiar una carrera que requiere alto puntaje y después ganar más dinero. O sea, finalmente es la lógica de mercado que atraviesa la educación la que irrumpe finalmente en este espacio de las políticas educativas inclusivas y la que gana muchas veces, ¿no? Como si esa fuera la única forma de hacer sociedad, la única forma de hacer felicidad, cuando sabemos que no se hace felicidad así finalmente. Entonces, el líder inclusivo tiene no solo la potestad, sino que la obligación de generar políticas democratizadas internamente. y la práctica tiene que ver netamente con la sala de clases. O sea, ¿cómo yo voy a hacer una práctica inclusiva en la sala de clases? El hacer de aula. ¿Cómo lo genero? Entonces, ¿qué hago con estos profes? Pues yo ya, por ejemplo, como líder inclusivo hice como mi transformación, entonces estoy tratando, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para que estos profesores, que insisto, son exalumnos, ¿verdad? y que no necesariamente fueron formados en la inclusión, que la palabra inclusión la están conociendo acá en el colegio, porque yo la digo, que nunca han participado en hacer algo democrático en la escuela, sino que siempre el jefe UTP les decía usted hace esto, usted hace esto, y listo, y los niños hacían lo que tenían que hacer, sino chao. ¿Cómo hacer para modificarlos? ¿No? No se trata de ser en la arrogancia, ¿no es cierto? De decir, yo sé lo que es bueno y yo soy inclusivo y democrático, que ustedes aprendan, sino que es la construcción de espacios participativos y democráticos, en la convicción de que el otro va a estar mejor, ¿no? Y que vamos a colectivizar mejor el aprendizaje, finalmente, y que además vamos a estar contribuyendo a un mundo más justo, porque finalmente la inclusión, la democracia, no son solo porque es entretenido tener escuelas inclusivas y democráticas, sino que son herramientas para un mundo más justo, herramientas para la justicia social, finalmente. Entonces, cuando yo formo estudiantes en un espacio de justicia social, estoy formando mejores ciudadanos, mejores personas, estoy contribuyendo a un mundo mejor. Es súper, a lo mejor, como idealista, utópico, pero es como, es un granito de arena, finalmente, ¿no? la escuela no va a cambiar al mundo, la escuela no va a mejorar la sociedad, ni va a librar a la sociedad de todos sus males, pero puede contribuir en aspectos así. Entonces, cuando un estudiante, finalmente, desde pre-kinder, está en una escuela, ¿no es cierto?, que se constituye desde un liderazgo inclusivo, la comprensión de las diferencias es natural, la comprensión de las diferencias o la democratización del conocimiento en conjunto con el otro es natural, ¿no? No es algo como que enseñado a presión, sino que es, es la lógica, ¿no?, con que nos encuentro. Pero para que esto pase, yo diría que uno de los mayores dramas que tiene la escuela es el adultocentrismo. Y no es porque sí, ¿no? Obviamente, el adultocentrismo se enmarca en la negación de las posibilidades de decisión, de participación, ¿no es cierto?, de niños, niñas y jóvenes, pues se entiende que el adulto es el que debe decidir, el adulto es el que tiene la razón, el adulto es el que ya vivió, por lo tanto, tú me escuchas. Pero el adultocentrismo finalmente es netamente una herramienta del capitalismo. ¿En qué sentido? En el sentido, ¿no es cierto?, que para que para que el adultocentrismo exista tiene que existir el patriarcado y el androcentrismo, es decir, hay un patriarca que decide cuáles son las relaciones y las funciones que su familia tiene, ¿no? Y entonces, yo como adulto tengo esta función y tú como niño tienes esta otra función, que su familia tiene, que su curso tiene, que su escuela tiene, ¿no? Y el adultocentrismo como parte del patriarcado, entendemos que el patriarcado es una de las principales herramientas que tiene el capitalismo para mantenerse en la lógica en qué está, ¿no? ¿Qué está, finalmente, ¿no? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, ¿por qué ocurre eso? Porque hay una hegemonía infranqueable, ¿no? Entonces hay una hegemonía tal de un sistema que está tan bien construido que requiere, ¿no es cierto?, dar ciertos pasos para llegar hasta el adultocentrismo en donde la infancia y la juventud aparecen netamente, ¿no es cierto?, imposibilitadas de tomar ninguna decisión y resta de toda participación, ¿verdad?, a los niños, niños, niñas y jóvenes porque los adultos son quienes deciden. Entonces, cuando yo, como líder o lideresa inclusivo en mi gestión, ¿no es cierto?, escolar, comprendo el concepto de adultocentrismo, se hace mucho más factible que comprenda el concepto de inclusión, que comprenda el concepto de democracia, género, territorio, en fin, lo que vimos al principio, ¿no? Y para eso, o sea, una vez que yo termino en el fondo de entender el concepto de adultocentrismo y veo al adultocéntrico que llevo dentro, porque todos somos adultocéntricos, o sea, me van a decir que ninguno de ustedes nunca le dijo a su hijo ponte los zapatos, ¿por qué?, porque sí, porque te vas a resfriar aunque hicieran 20 grados, 40 grados de calor, ponte los zapatos, bueno, en fin, no está mal que yo mande a mi hijo ponerse los zapatos, no está, el adultocentrismo no implica que estemos en contra de los adultos, porque nosotros además lo somos, ¿no es cierto?, sino que está más bien en la línea de romper el adulto adultocéntrico que todos llevamos, y es una deconstrucción, así como romper el adulto machista que llevamos todos dentro, ¿no es cierto?, en fin, ya es una deconstrucción diaria, todos los días, todos los días yo me enfrento a mi ser adultocéntrico, y es muy difícil romperlo porque fuimos criados por otros adultos adultocéntricos, ¿no?, y porque finalmente, y aquí voy a este punto de la comprensión de las infancias, se entiende que los niños y niñas son sujetos de protección, y no sujetos de derecho, no sujetos de emancipación, históricamente se han tendido a los niños y las niñas desde, en sus derechos, como desde los derechos del niño, que la niña no aparecía por ninguna parte, apareció hace poquitos años atrás los derechos del niño y de la niña, y en ese sentido, ¿no es cierto?, después de 1948, ¿verdad?, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aparecen en Francia, qué sé yo, los derechos del niño y después de la niña, y entonces esa es como la lógica que mayormente se entiende, incluso en las escuelas están pegados muchas veces los derechos del niño, ¿verdad?, se celebra el Día del Niño que es un día en que se celebra el nacimiento o la promulgación de los derechos del niño y se acaban, eso se les enseña a los niños en el currículum escolar, se acaba la esclavitud infantil, lo que es una mentira porque todavía existe esclavitud infantil, ¿no?, entonces, bueno, desde esa lógica, ¿no es cierto?, estos sujetos de derechos que tienen varios derechos del niño y la niña, pero nunca se le preguntó a ningún niño si quería esos derechos, los derechos del niño y de la niña se hacen a espaldas de los niños, ¿no?, lo hace el mundo adulto que cree que esos tienen que ser los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, esa reconstrucción y la comprensión de las infancias tiene una tendencia menos conocida que se opone, no es que se opongan los derechos del niño y de la niña, lo que busca es que se les pregunte a los niños y las niñas si quieren que esos sean sus derechos, que se haga una, 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 no sé, un encuentro mundial de niños y niñas donde ellos levanten sus propios derechos, donde en las escuelas se les pregunte cuáles son sus responsabilidades, sus derechos como estudiantes de esta escuela, ¿no? Entonces, acá hay un elemento bien importante que tiene que ver con el comprender la expresión del medio emancipatorio para la igualdad de los derechos de los niños y de los niños. Emanciparse no quiere decir como romper con el mundo adulto, finalmente, ¿no?, sino que la emancipación que significa poder decidir sobre mi propia infancia, ¿no? Korshak, que fue un judío que tuvo, que estaba en el gueto de Varsovia y que fue juntando niños y niñas, no necesariamente judíos, muchos de ellos hijos de personas que habían ido a la resistencia, ¿no es cierto?, contra los nazis, obviamente habían quedado huérfanos, y hace como un hogar de niños, finalmente, pero un hogar muy interesante, en donde los niños, por ejemplo, sacan un pasquín en contra de los nazis, los niños y las niñas tienen obligaciones, tienen derecho, en fin, plantea esta visión libertaria de la infancia, y escriben su magna carta libertatis, ¿no es cierto?, que también está traducida como amar a un niño, que los niños tienen tres derechos fundamentales, el derecho del niño a la muerte, porque finalmente habían niños que querían ir a pelear contra los nazis, ya los nazis habían matado a sus padres, por ejemplo, ¿no?, y ellos querían ir a pelear contra los nazis, entonces el mundo adulto les decía, no, ustedes no, ¿no?, bueno, y él decía, bueno, ¿por qué no?, ¿no?, entonces el derecho del niño a su muerte, el derecho al niño al día de hoy, es decir, no ser el futuro, los niños y las niñas son el presente, ¿no?, y el derecho al niño a ser como es, y esto es muy importante, porque los adultos nos podemos mandar las peores embarradas, nos podemos mandar un embarrado con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, no sé, con un amigo, pero los niños y las niñas están destinados a portarse bien, a eso se refiere, entonces siempre se les exige este buen comportamiento, esta coherencia, ¿no?, este estar contento, siempre, en fin, cuando el mundo adulto no es así, no logra, el mundo adulto no logramos estar siempre bien, portarnos siempre bien, hacer todo bien, entonces ese es el derecho a ser como es, entonces, ¿qué pasaría en una escuela, en la comprensión de las infancias, donde entendamos que el concepto de portarse mal o de ser disruptivo, como se dice en la escuela, haga una variación, vamos a poner, decidido por los propios niños, algunos rasgos del concepto, ¿no es cierto?, ya no de portarse mal ni disruptivo, sino que del concepto de romper el clima de aula, donde ellos mismos reconozcan, por ejemplo, cuál es la ruptura del clima de aula que ellos hicieron, y ahí hay un paso, ¿no es cierto?, a este derecho de hacer como son, porque los adultos somos como somos, incluso hay gente que es muy malgena, no se trata mal, y bueno, yo soy así, ¿no?, pero a los niños no se les permite hacer una pataleta, ¿no?, porque inmediatamente son o castigados o sancionados, en fin. Lo otro importante es el derecho a la autonomía y a la autovivencia, es decir, tomar mis propias decisiones, siempre hay un, para Korchak, hay un exagerado cuidado y control del mundo adulto, especialmente de los padres, para los niños que tienen padres, niños y niñas que tienen padres, ¿no es cierto?, pero también en la escuela hay un exagerado cuidado de lo que no se debe hacer, ¿no?, y por supuesto en este sentido de que no están en camino a ser personas, sino que, todo lo contrario, están en, están, son personas ya, ¿no?, son individuos, y ese individuo están, no van en camino a nada, ¿no?, están ahora viviendo, algún día van a llegar al mundo adulto. Bueno, y el planteamiento de él en el fondo es el tener sus propios derechos, la necesidad de los niños y niñas de tener sus propios derechos sin este depotismo, ¿no es cierto?, del mundo adulto, que existan estas posibilidades en las escuelas, ¿no es cierto?, de estos signos positivos de cuidado, que son de amor finalmente, ¿no?, son de amor, o sea, está bien cuando tú frente a un niño dices, no hagas eso, y le señalas, bueno, cuando seas grande vas a entender, puede haber mucho amor en ti al momento de hacer eso, porque si se agarra los dedos y le da la corriente, si se ahoga en la piscina, tú estás protegiéndolo de eso, pero ¿qué pasa si das la vuelta y le ayudas a construir ese aprendizaje, ¿no?, a decir, bueno, eso es un riesgo para mí, pero yo por lo tanto tengo que decidir no acercarme a ese riesgo, ¿no?, desde el poder de decisión. A nosotros nos pasa, acá en la universidad, que cuando estás con los primeros años, por ejemplo, a mí me pasa, yo les digo, oye chiquillos, decidan la fecha de la primera evaluación, se vuelven locos, es imposible para ellos decidir la fecha de la primera evaluación, ¿por qué nunca han decidido nada? Vienen de 12 años de colegio sin haber decidido absolutamente nada, y profe, pero ¿cómo vamos a decir nosotros? Decidan ustedes la primera fecha, y ya, y en fin, elementos, ¿no es cierto?, o tienen un grupo tiene un problema, entonces te citan, no por Teams ahora, para relacionar el problema, ¿qué solución le dan a ustedes? les preguntas tú, a los primeros años, después ya ellos van creciendo, en fin, se van haciendo más adultos, pero son incapaces de decidir, pero no de puro indecisos, sino que porque nunca se les enseñó a decidir, y lo otro importante es que Korshak plantea que el mundo está siempre entendiendo como que le hace un favor a los niños, ¿no? entonces aquí tiene que haber respeto mutuo, yo te respeto como niño, tú me respetas como adulto, o sea, no solamente el respeto, históricamente los niños tienen que respetar a los adultos, ¿no es cierto?, hay un respeto hacia el niño, niña, y respeto hacia el mundo adulto también, entonces hay una suerte de nuevo trato, de nueva relación, ¿no?, en esta infancia emancipada, en esta infancia reconocida, y la otra, y para ir cerrando, que ya estoy como en la hora, la comprensión de las juventudes, si es difícil comprender a los niños, a comprender las infancias, la comprensión de las juventudes ya es un desafío mayúsculo, ¿no?, porque finalmente se ha entendido históricamente que la juventud es solo una etapa de transición entre el ser niño y el ser adulto, la juventud no es, vamos a tratar, y ahí está la comprensión de las juventudes, vamos a tratar de quitarle esa mirada positivista, ¿no?, de transición biológica, entonces donde el libro, ¿no es cierto?, te decía, los niños dejan de ser niños a los 13 años y se convierten en adolescentes, ya no sepa, a los 20 son adultos. No hay ninguna lógica asociada a la temporalidad, entonces la idea es como entender que la juventud, ¿no es cierto?, es una etapa concreta, no es una etapa solo de transición hacia el mundo adulto, ¿no?, es una etapa concreta, que efectivamente no tiene posibilidad de ser confundida ni entre la infancia ni la adultez, ¿no es cierto?, pero es importante quitarle ese tiempo como lineal y posicionarlo más bien como un tiempo vivencial, entonces cuando yo posiciono a las juventudes con que me enfrento como líder transformador en la escuela, a esta lógica no lineal, sino que más bien vivencial, me doy cuenta que en ese tiempo y en ese espacio está el destino personal para los estudiantes poniéndose en juego, ¿no?, hay una característica en ellos, claro que un tema quizás biológico, una etapa tempestuosa, ¿no es cierto?, hay una mirada conservadora también desde el mundo adulto, de esta generación, yo en mi época, en fin, yo no me comunicaba por teléfono porque no había en teléfono, era mucho mejor porque yo andaba con mis amigos, cada etapa de desarrollo tiene sus momentos y cada etapa histórica tiene sus momentos y cada cultura tiene sus encuentros, ¿no? Lo importante acá es entender que no existe una sola juventud, ni una sola infancia, me faltó a lo mejor decir eso, porque en un mismo periodo de tiempo pueden convivir distintas generaciones, porque ser de la misma generación no significa haber nacido y en el mismo tiempo y tener el mismo tiempo, es el tiempo vivencial el que se comparte, entonces, por ejemplo, para el momento llamado estallido social, los estudiantes, ¿no es cierto?, que generaron las evasiones en el metro, que finalmente desencadenan el estallido social, los que hacen las evasiones en el metro, ¿verdad?, son una generación, pero al paralelo a esa generación hay un montón de otros jóvenes que ni se les ocurrió participar de eso, que ni se enteraron que había un estallido social y también son una generación y no sé, son los del trap, son los de la pichanga, son los del grupo de la iglesia, bueno, cada vez menos hay grupos de la iglesia según Robert Sarsuri, pero son grupos de la iglesia, en fin, son otras generaciones conviviendo en un mismo periodo histórico, ya por lo tanto tengo que lograr comprender a todas esas juventudes que están ahí en mi espacio escolar porque no necesariamente van a ser todos de una misma generación, ¿no? Lo importante es que implica ser parte de una cultura y de esa cultura yo me siento parte, ¿no? Y siento además que soy parte de una significancia de renovación social al momento de ser parte de esa cultura. Entonces, la juventud, y por eso es importante comprenderla como la juventud y desde este tiempo vivencial, implica un ejercicio de tiempo y entonces en ese ejercicio de tiempo los jóvenes van construyendo su significado y la escuela es todavía, la escuela es el mayor espacio de socialización que las juventudes tienen, por lo menos en América Latina, ¿no? Todavía, todavía es, o sea, también es el barrio, también es la calle, pero siempre es más la escuela hasta aquí porque es, bueno, saquemos el tiempo de pandemia, pero antes de la pandemia la jornada escolar en Chile es eterna, es larguísima, es una de las más extensas del mundo, por lo tanto es un tiempo vivencial muy grande el que pasan ahí. Pero en este ejercicio de tiempo, y aquí termino, hay una cosa bien interesante, que este joven tiene poco tiempo porque se es joven por mucho que sea un tiempo vivencial, se es joven por poco tiempo y en esta lógica de romper la hegemonía del mundo adulto este joven tiene poco tiempo porque al terminarse ese tiempo se convierte en adulto y ese adulto, ¿no es cierto?, ya no rompió la hegemonía porque es un adulto, por lo tanto es bien interesante posicionar, ¿no es cierto?, la comprensión de las juventudes desde ahí, desde un ejercicio de tiempo para lograr reconocer quiénes son, con quiénes estamos, quiénes son sus intereses y lograr posicionarlos dentro de toda esta vinculación de la gestión y el liderazgo transformador que yo planteaba al principio. Y eso, eso es. Me alargué un poquito, parece. No, estuvo bien. perfecto, si quieres dejas de compartir y la pantalla. espérame un poco cómo hago eso, cómo dejo de compartir. Te voy a quitar los privilegios, no, eso, mejor, más fácil, ya, ahí, listo. Ahí está. Bien, yo me voy a, que siempre me abro mi segundo yo para asistir a ver cómo está pasando en la pantalla. Ahí fue eliminado mi otro día. Bien, yo tengo, bueno, algunos comentarios que puedo hacer, pero más adelante yo abriría la conversación. A mí me quedaron varias cosas ahí dando vuelta y que evidentemente tu ponencia, tu conferencia es una especie de, tiene como un tráfico, ¿no? porque una cosa es el liderazgo que era lo que nos motivaba y lo que decía, pero entre eso tú vas colocando otras cosas ahí y que son estos temas tan importantes sobre lo que son, por ejemplo, lo del adulto, adultocentrismo, no me acuerdo del adultocentrismo, claro, y también luego toda esta reflexión sobre, sobre los niños y las niñas en las escuelas y sus derechos y sus puntos de vista que claro, son el otro lado del adultocentrismo, pero de todas maneras abre a esta idea de visión libertadora de la infancia que, nada, yo tengo la, tengo el tema de que trabajo con los derechos y con educación intercultural, con temas de los pueblos originarios, afrodescendientes, entonces todo yo lo voy llevando allá y efectivamente nos aparece en este momento el tema de los niños ya viene apareciendo hace rato como si fueran otra cultura, nunca fue considerado de esa manera, pero efectivamente hay una obligatoriedad de irlos insertando de manera obligatoria en la cultura en la cual ellos pertenecen y a partir de eso caen en las manos de estos adultos que los obligan a convertirlos, a convertirse en algo como ellos, que muchas veces no es algo muy agradable, tampoco convertirse en algo como son los adultos que te tocó en tu cultura. Pero bueno, de ahí yo tengo una pregunta porque tiene que ver con el resguardo de lo cultural finalmente, que siempre es importante, pero la voy a hacer después, así que voy a abrir a los comentarios acá. Bienvenida Claudia, también otra amiga profesora que se incorporó ahí en la charla. Gracias Luchito. Están en entrevista con apoderados. Ah, mira. Siendo liderazgo, ¿no? Bien, comentarios, preguntas que le quieren hacer a Marcela. Por lo menos a mí me quedó todo clarísimo. Felicitaciones Marcela. Fantástica la conferencia. No sé, tengo todo tan claro lo que dijo Marcela que no, además que tomé nota y anoté del adultocentrismo que para mí es muy novedoso. Se desmarca la negación de las posibilidades de decisión y participación de niños y niñas y jóvenes. Fantástico. y eso. Bien, gracias Emma. Genial. Gracias Emma por tus palabras. ¿Quién más? Carlos parece que quiero hablar. Sí, voy a... Hola. Muchas gracias Marcela por tu exposición. Creo que se tocaron temas que son fundamentales para el docente hoy en día. tanto los que siguen incorporando a esta profesión como para los que ya llevamos mucho camino recorrido y hemos pasado por varios paradigmas. A mí en lo personal digamos no he tenido una práctica docente tal vez muy variada en cuanto a contexto socioeconómico. He trabajado en colegios particulares católicos del sector oriente básicamente toda mi carrera docente que son casi 30 años pero sí está la diversidad cognitiva siempre presente o sea siempre hemos tenido en el aula pueden tener la misma ingresos económicos pero la diversidad cognitiva siempre ha sido un problema un desafío un problema un cuestionamiento permanente cómo hacemos aprender a todos sobre todo bajo un parámetro también de educación como tú mencionaste ahí con criterio de mercado donde se educa para el éxito económico y sabemos que la mayoría va a fracasar de antemano si es el en la búsqueda de éxito económico la mayoría se sabe que va a fracasar entonces esa diversidad cognitiva se van agregando otras cosas hoy en día por ejemplo en el colegio que estoy desde este año también colegio particular católico del sector oriente hemos tenido digamos casos de chicos trans que fueron conflictivos al comienzo porque no contaban con el apoyo de la familia no querían venir a clase ya desde la familia que no apoyaba entonces el colegio no daba el paso no actuó yo creo que la suficiente tal vez vigor para mediar ahí y lograr por ejemplo que se empezara a usar el nombre social se demoró un poco pero se logró pero era como muy si la familia no quiere nosotros no podemos hacerlo entonces uno dice se puede no se puede hacer cuál es el marco regulador entonces se generan muchas dudas con todo esto que tú planteas más que respuesta hay un norte hacia el cual nosotros nos queremos dirigir ser más inclusivos ser más democráticos el tema de la participación igualitaria entre hombres y mujeres que también bueno hay estudios y uno se alimenta esos estudios en el fondo tratar de darle la palabra a hombres y mujeres que a veces los profesores tendemos según los estudios a darle más la palabra a los hombres es una realidad pero como que hacer que todos aprendan si no todos tienen las mismas herramientas para aprender tenemos las políticas ahora actuales de los planes diferenciados algunos con inclusión etcétera se ha avanzado se ha ido avanzando pero yo creo que todavía nos quedan dudas dificultades para implementar yo no estoy tan convencido por ejemplo de que la democracia sea respuesta en todo momento y para todo yo creo que tengo esa convicción puedo estar profundamente equivocado claro me he formado estoy abierto a la apertura democrática a la mayor participación pero creo que hay instancia de decisión de los adultos no solamente profesores sino que los padres también que tienen que imponerse y no creo que eso sea dramático ahí tengo que seguir dándole vuelta a eso porque voy a poner un caso que a lo mejor es muy puntual el uso de los celulares por ejemplo democratizar el uso del celular de un niño no sé si sea un terreno digamos tan fácil hay estudios que he leído del daño que están provocando los celulares que están diseñados precisamente las aplicaciones que ellos utilizan están diseñadas para generar adicción por ejemplo entonces qué tan creo que en una instancia donde el papá tiene que tener clara la película de cuándo lo puede usar y cuándo no un especialista le contestó un padre en una exposición sobre los riesgos del uso de los celulares que incluso va asociado a daños en la autoestima a un montón de cuestiones que afectan a los chicos niños y niñas y adolescentes en el uso de redes sociales sobre todo le dijo bueno cuando usted esté dispuesto a que su hijo vea pornografía no puede usar obviamente una pregunta provocadora es una respuesta provocadora ahora ahí me quedan dudas no sé hasta qué punto se le puede dar cabida en toda instancia la participación de los jóvenes que creo que es importante es relevante escucharlos hacerlos participar tomar decisiones creo que hay hay que generar eso digamos no estoy en contra de eso pero muchas de estas ideas que a priori la encuentro positiva en la praxis me generan de repente dificultades ya en ese sentido el tema de la emocionalidad es muy importante bueno hay muchos temas que son muy orientadores ya esto también como convivir digamos de repente con ciertos criterios y con el tema de los manuales de convivencia o los reglamentos de disciplina que ciertos marcos reguladores nos indican ciertos principios lineamientos pero la institución escolar es concreta digamos el centro educativo por decirlo así todavía tiene prácticas muy antiguas el tema por ejemplo de la notación dejar evidencia y se nos pide oye pero hay que dejar evidencia porque si no hay evidencia escrita del comportamiento las palabras no valen o sea si le presento al apoderado una hoja en blanco bueno se ha portado bien entonces como que hay prácticas que están anquilosadas a pesar de este cambio de paradigma que se nos pide llevar a la práctica entonces me me ayuda mucho esta charla a puntualizar ciertos conceptos ciertos lineamientos ciertos principios saber hacia dónde dirigirme pero a la vez también me cuestiono mi práctica docente me cuestiono cuestiones prácticas de la vida escolar que vivo día a día en la vinculación con los alumnos alumnas directivos padres y apoderados etcétera así que importante la charla para hacerme pensar para hacerme reflexionar y para buscar soluciones a problemas que veo que surgen de esta nueva mirada eso perdón por alargar no está bien yo creo que es muy importante cuestionar la práctica docente yo creo que todos los profesores debiéramos todos los días cuestionarnos nuestra práctica docente y así como todos los padres debiéramos todos los días cuestionarnos nuestra práctica como padres yo me parece un buen ejercicio y lo más probable es que lo que veamos ahí como lo negativo ¿no? que hicimos porque finalmente tenemos ahí el sistema cristiano occidental aquí la culpa aquí todo el día marcada ¿no? yo creo que es un muy buen ejemplo el que tú pones con el tema de los celulares yo creo que estoy muy de acuerdo que los celulares están hechos para generar adicciones o sea está comprobado que matan neuronas y que justamente atentan contra en muchos casos las redes sociales contra la autoestima el otro día yo leía una pequeña un artículo cortito que había no recuerdo ya dónde que señalaba que las niñas y los jóvenes las niñas y niñas sobre todo las mujeres porque hay un tema de género ahí asociado también se sacan casi 300 fotos pueden llegar a sacarse antes de publicar una foto ¿no? imagínate la cantidad de tiempo que están sacándose fotos porque tiene que ser imagínate el riesgo que pueden correr de que una foto sea mal interpretada por alguien porque eso puede significar una funa puede significar el odio de toda una institución escolar contra él o sus amigos abandono de amigos o sea es bien feroz yo estoy de acuerdo que hay cosas que el mundo adulto decide o sea no sé yo tengo adolescentes nunca decidieron a qué hora llegar la hora la poníamos nosotros ¿no? tengo unos chicos también y la hora para vender pantalla la decidimos nosotros pero hay formas de democratizar esas decisiones del mundo adulto también desde por ejemplo no desde la imposición y eso lo hace más difícil yo diría ¿no? porque es lo más fácil decir no yo soy tu mamá y antes de las 3 de la tarde uno puede vender una pantalla chao o yo soy tu mamá tú estás aquí a las 2 porque yo te voy a ir a buscar si no eso es lo más fácil como lo hacían con uno bueno en mi época no existían pantallas existían una tele y tenían 4 canales pero yo creo que la democratización desde las decisiones del mundo adulto están más bien vinculadas a cómo significamos esas decisiones ¿no? es decir desde el diálogo de esa decisión desde la explicación desde el reconocimiento del otro de decir mira la verdad es que odio a mis papás porque me están haciendo volver antes que todo el mundo pero lo hacen por esto por esto por esto no solamente porque son los adultos responsables yo creo que así se parte si es muy difícil no ser adulto céntrico lo más fácil es no ser inclusivo no ser democrático ser adulto céntrico y ser machista es lo más fácil lo difícil es lo otro ¿no? entonces yo comparto plenamente con lo que tú planteas Carlos en relación a que hay decisiones que las toma el mundo adulto y sí yo creo que el adulto centrismo o sea el dejar el adulto centrismo no significa que sea no sé el señor de las mocas ¿no? y que los niños tomen las decisiones que quieran sino que significa que las decisiones que toma el mundo adulto logramos que tengan sentido para el mundo juvenil e infantil ¿no? desde la comprensión de que aquellos elementos que estamos nosotros disponiendo son en el fondo en el cuidado hacia ellos yo creo que por ahí va porque claro si yo hubiera hecho a mis hijos adolescentes decidir a qué horas volvían todavía no vuelven hay un montón de cosas que sí que el mundo adulto decide finalmente pero desde la desde la representación que podemos hacer con ellos de esas decisiones ya hay democratización ¿no? no se trata de que elijan todo pero es que lo que ocurre en el espacio claro es que no eligen nada o sea finalmente no deciden nada no deciden su tiempo no deciden cómo se visten no deciden a qué hora van al baño no deciden a qué hora almuerzan no deciden nada entonces está bien el mundo adulto tiene que tomar ciertas decisiones pero que los jóvenes y los niños también tienen que tomar algunas de sus decisiones también porque finalmente si vamos a la escuela a aprender y no aprendemos a tomar decisiones hay un aprendizaje que no que nos tapa y que vamos a salir de la escuela sin tomar el ejemplo que yo les ponía yo les digo a los cabros de primero pongan ustedes la fecha y se hacen un lulo es imposible para ellos poner la fecha de la primera evaluación oye yo también bueno yo alcancé a tomar lo último de llegué ahí como en la comprensión de las infancias ¿ya? igual quería comentar comentar una una experiencia que yo creo que es súper importante esto del ejercicio de la decisión y de hacerlo desde bueno yo trabajo en preescolar ¿ya? en kinder y la otra vez hicimos no sé puede servir ahí de hicimos una con motivo de las elecciones dijimos ¿por qué no les preguntamos a los niños y hacemos votación? para que entiendan esto de cómo decidir de que tu opinión es importante y la vamos a tomar en cuenta entonces le hicimos una pregunta así como súper simple elijan entre estas dos alternativas vamos a tener un patio más largo o me acuerdo era no sé jugar con pasticina ellos eligieron y votaron hicieron ahí como esta este ejercicio pero entendiendo las consecuencias de que no iban a tener un patio más largo ¿ya? entonces es como importante esto de de que de hacer el ejercicio de decidir y también saber lo que decido y que vean la consecuencia pero ir haciendo ese ejercicio desde chicos desde cosas tan mínimas porque a lo mejor lo que decías tú o sea claro si yo le digo a mis hijos que decían a qué hora volver pero en el fondo si ellos saben que la decisión está asociada a una consecuencia también van a aprender a decidir entonces yo creo que este esto de comprender porque a veces también esto de que los adultos siempre sabemos qué es lo que quieren los niños o qué es lo mejor para ellos o sea darle ese espacio para que decidan en base a sus intereses su ir dejando este adultocentrismo pero cuesta porque uno quiere imponer o uno siempre sabe lo que quiere en los otros entonces eso era mi mi comentario Claudia es súper interesante lo que tú planteas porque ese yo creo que es el punto yo el que como adulto creemos que sabemos lo que el otro necesita así como como adulto el mundo adulto decidió cuáles eran los derechos de los niños y las niñas y todavía pasado imagínate esto fue 40 años 48 si no me equivoco pasado todos estos años no se ha hecho una convención de niños para que ratifiquen los derechos de niños y niñas para que ratifiquen los derechos del niño y la niña todavía están ahí instalados los derechos que el mundo adulto decidió entonces el sentido yo creo que va por ahí ¿por qué razón yo voy a creer que sé lo que el otro siempre necesita? ¿por qué no le pregunto? a lo mejor y claro hay una decisión final a lo mejor que es del mundo adulto en fin pero nunca le pregunto nada nunca tienen la posibilidad de nada recordemos que hay escuelas como por ejemplo los liceos segregados para niñas todavía que a las estudiantes no se les permite ir con pantalones las propias chicas han ido corriendo cercos ¿no? ¿verdad? pero ¿cómo no voy a decidir ni siquiera lo que me pongo? bueno esa es una lógica escolar bien tremenda Chile es uno de los países en Latinoamérica más que la escuela pública tiene la lógica del uniforme más instalada en países cercanos como Brasil como Argentina el uniforme no está instalado porque además tiene un sesgo muy grande de género el uniforme chileno ¿no? los hombres con pantalones las mujeres con jumper y además la lógica de la mujer con jumper tiene una lógica de género horripilante ¿no es cierto? que incluso significa tiene una sobre erotización sobre el jumper ¿no? por lo tanto hay son elementos que uno diría pero sería tan fácil solucionarlo pero tienen que haber voluntades para eso exactamente a mí lo que me preocupa es que al final queda la embarrada los cabros se toman la escuela hay un mayo feminista hay en fin porque cuando ya se aburren y nos dicen al mundo adulto por ejemplo la revolución pingüina que también dio la vuelta al mundo que fue ejemplo en el mundo en fin que exigían los estudiantes que se acabara la 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 loce que era una ley de la dictadura que hasta el año 2006 seguía manteniendo en las escuelas públicas entonces uno quiere ir los cabros a decir cuando hubo todo un mundo adulto que desde el año 90 hasta el año 2006 ya vivíamos en democracia tutela lo que quieran los adjetivos que quieran ponerle a nuestra democracia pero era democracia ¿no es cierto? por lo menos representativa no participativa pero sí representativa y a ningún adulto se le había ocurrido que se tenían que acabar la ley de la dictadura en educación tuvieron que salir los cabros a tomarse hubo un millón finalmente hubo un millón y medio de estudiantes según los datos de la OPECH hubo un millón y medio de estudiantes que estuvo sin clases por más de un mes en la revolución pingüina y que se movilizaron no solamente que no estaban un millón y medio de estudiantes movilizados para romper una ley que el mundo adulto alguna vez debió decir saquémosle esta ley a los cabros entonces eso es lo que me preocupa que finalmente los cabros salen a exigir ya cuando están como dicen ellos detonados ¿verdad? porque el mundo adulto llegamos tarde Dante tiene una pregunta Hola bueno el profe me presentó yo soy estudiante de antropología y bueno pertenezco según yo a la juventud entonces igual quería dar mi punto de vista y antes que nada bueno felicitarla y agradecerle por la bueno quería felicitarla y agradecerle por la presentación estoy muy de acuerdo con todos los puntos que dieron bueno viví también todo el tema del 2018 del movimiento feminista mis compañeras brígidas con el tema y yo muy de acuerdo en todo caso con sus demandas con todo lo que dijeron el tema del uniforme también fue muy brígido en mi colegio en particular y bueno yo tengo mis dos papás que son profes entonces siempre converso con ellos con respecto a todo lo que tiene que ver con educación a todo lo que es la estructura del colegio y bueno mi mamá es más es profe de colegio entonces como que con ella el último tiempo he hablado mucho más y he como reflexionado con respecto a todo la educación en sí y me acordaba el tema de las votaciones porque este último tiempo ella me contaba que para la primera vuelta de las elecciones unos cabros no sé no me acuerdo qué curso era pero de haber sido primero medio hacían campaña cast entonces recordando todo el tema del adultocentrismo de la autoridad que representa el profesor bueno los profes que en realidad eran jóvenes o sea son recién egresados del colegio 25 26 años lo que hacían no era hacer reflexionar a los niños sino que los retaban entonces le decían no no pueden hacer esto y la cuestión y cuando hablaban con mi mamá que mi mamá ya es profe de vieja o sea tiene 50 tenía no sé 30 años de pedagogía y ella decía no vos ¿por qué hacen eso? es el momento para educarlos para decirle mira lo que tenéis que hacer es háblale del cervell o sea lo que están haciendo estos dos cabros que se creen grandes hacen campaña es denúncialo al cervell dile muéstrale los puntos enséñales de educación cívica enséñales de campaña política enséñales de todo eso y ahí recién como que sus compañeros decían oh verdad podría haber hecho esto podría haber hecho esto de esta forma entonces como que el problema de la educación también va por parte de los profesores o sea como que los profesores se quedan con una parte de cómo enseñar se quedan con una parte quizás son cabros jóvenes y todavía les falta mucha carrera les falta mucha experiencia pero como que la universidad no te brinda esa enseñanza que al final se adquiere con la experiencia mira como eso más que nada mi reflexión y bueno de nuevo agradecer por la presentación muchas gracias Dante lo que pasa es que hay una negación del individuo hay una negación del individuo en la escuela o sea no hay un individuo hay estudiantes no no digo que ojo esto no tiene que ver con que todo el mundo hagan y todas las escuelas lo hagan estamos hablando a nivel general hay una negación del individuo en la escuela entonces ese otro que está ahí tiene que estar contento a las 3 de la tarde ¿no es cierto? en matemáticas aunque tenga frío tenga calor tenga hambre quiere ir al baño está aburrido pero tiene que estar igual con la cara llena de risa entonces hay una negación de ese individuo otro que está ahí como si al adulto no le pasara como si el adulto además no tuviera hambre, frío, calor o lo que sea ¿no? por lo tanto es bien importante eso entonces en la negación del individuo yo creo que el adultocentrismo toma más más vigor digamos ¿no? porque finalmente ahí no hay un individuo sino que hay un niño hay un joven solamente ¿no? hay un incompleto en esa negación del individuo hay incompletud ese es un punto digamos determinante y yo creo que también es importante que cuando tú dices los profes ¿quiénes son los profes finalmente? yo creo que también hay un elemento de agobio docente muy grande en Chile hacia la labor de los profesores el agobio docente está estudiado o sea es importantísimo y también hay una infantilización del docente finalmente o sea como no hay no hay un líder transformador mayoritariamente en las escuelas tampoco el docente toma decisiones no es solamente que el estudiante no tome decisiones tampoco el docente toma decisiones entonces las distintas culturas escolares finalmente el docente está más bien infantilizado ¿no? y también se convierte netamente en un funcionario de ese espacio y no en un mediador conductor de conocimiento el constructivismo ahí como que como que desaparece un poco sí yo tenía unas preguntas que las voy a dividir como entre una es el tema de la de esta del adultocentrismo y y cómo porque tú lo relacionaste directamente en este caso con el capitalismo y con el bueno con lo que el patriarcado y algunas cosas más pero ahí va mi pregunta bien de antropólogo finalmente pero tiene que ver con los otros sistemas porque o sea yo no conozco un sistema en donde los adultos no estén a cargo de la educación porque es como lo lógico de cualquiera y yo supongo que desde los australopitecos el australopiteco más grande ayudaba al australopiteco más chico a que a que aprendiera cosas porque además el periodo de dependencia que tienen los humanos de sus padres es muy grande entonces hay una constitución hay una condición que es basal y que implica que durante no sé diez años en la mayor parte de la escultura tú dependes directamente de lo que hacen tus padres para poder sobrevivir y desde que te cargan desde que naciste hasta que en algún momento ya dependiendo de la escultura concuerdo ahí el tema que no es cronológico que no tiene que ver con la edad genética en algún momento ya comienzas a asumir un montón de funciones que evidentemente le corresponden para convertirse en adulto pero hay mucho sistema educativo y yo entiendo que lo que tú hablas es para este sistema y para el sistema donde estamos pero de qué manera puede incorporar y esa es la primera pregunta estas variables de otros sistemas educativos que quizá igual son un poco adultocéntricos porque creo que sería muy difícil no serlo pero por otro lado quizás incorporan de alguna manera más la visión de los niños y si es que efectivamente en los modelos que tú planteas hay algo de eso hay algo de incorporar esta visión por ejemplo de cómo otras culturas dialogaron me acuerdo que Margaret Mead trabajó con el tema de las diferencias de género hace mucho tiempo y ella planteaba bueno en verdad el sexo y el género no son lo mismo entonces ella planteaba cosas pero ella lo ve y lo lleva a la sociedad norteamericana a partir de lo que ve en Indonesia en varios pueblos distintos entonces esa es la primera la segunda relacionada con eso tiene que ver con con el liderazgo en contextos interculturales que yo creo que tú lo mencionaste pero que seguramente le agrega una complejidad a lo que has planteado y tú la reseñaste no dijiste bueno está el tema de la discapacidad bueno de varias cosas más pero se agregan los migrantes y se agregan también los pueblos originarios los pueblos el pueblo afrodescendiente con demandas de la gente la diversidad religiosa que opera también en los colegios o sea digo que ahí hay un desafío importante en términos de de una escuela y muchas culturas como como señala un libro por ahí que que es conocido esa sería la segunda y la tercera ya es más como personal y y tiene que ver con esta visión de libertaria con el con cómo educar al sujeto que yo concuerdo cómo educar un sujeto al cual tú le das muchas explicaciones y digo que es personal porque me imagino a mi hijo eh Carlos y Claudia Claudia lo conoce menos pero Carlos lo conoce más eh hay desde que era muy chiquito nosotros le explicamos todo porque entendíamos que aún cuando fuera un bebé y no hablara y era una estaba ahí nosotros teníamos que explicarle aquellas cosas que iban a suceder y decían mira nosotros vamos a salir te vas a quedar con la abuela y vamos a volver en en dos horas más o tres horas más él no tenía idea del tiempo no tenía idea de nada no hablaba ninguna cosa pero nosotros le explicábamos todo siempre y ya el problema es que a los cuatro años él quería explicaciones de todo entonces cuando fue al jardín cuando cuando fue a aprobarse al colegio a la selección de los colegios las tías de verde le dijeron las tías de verde así como la Claudia le dijeron vamos vamos entonces dice ¿por qué? ¿y a dónde vamos? ¿y por qué vamos? ¿y qué vamos a hacer? en ese momento la tía ya lo marcó con rojo dijo este no me sirve para mi colegio yo voy a tener cuarenta estudiantes treinta estudiantes este tipo no me sirve porque me hace muchas preguntas y me las hace a los cuatro años imagínate cuando tenga ocho ya va a ser insoportable fue una gran predicción en todo caso de la tía entonces si yo educo un sujeto así lo convierto en algo en alguien pero que no está adecuado al mundo en el cual porque el mundo en el cual vivimos es completamente antidemocrático nadie espera que le hagan muchas preguntas siempre te ha de tomar con alguien que te va a colocar la máquina encima que va a tomar y va a querer tomar la decisión por ti y tenemos un sujeto que incluso en la escuela desencaja rápidamente en la escuela normal por más que el colegio donde él esté sea particular y tenga todas las sensibilidades posibles aún así desencaja rápidamente y termina en pastilla y termina no sé qué porque no encaja porque nosotros intentamos que tuviera una visión democrática y que tuviera conciencia y que tuviera y reconocerlo como sujeto desde que era un bebé y resulta que que eso en parte le podría haber generado más problemas a la larga que cosas buenas yo sé que a lo largo a la larga le debería generar cosas buenas y así ha sido creo que es un buen sujeto pero pero le ha generado problemas de encaje porque porque es difícil encajar en un lugar que es cuadrado cuando él es redondo no funciona ya a ver voy a partir sí bueno el adultocentrismo yo lo 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 visualizo como un engranaje más del capitalismo no solo como o sea no es que sea la base del capitalismo sino que es un engranaje más es decir el capitalismo requiere del patriarcado justamente para funcionar y el patriarcado está directamente vinculado con el adultocentrismo y el antrocentrismo en el sentido de que la historia de la humanidad es masculina ¿no? y entonces en esa masculinidad ¿no es cierto? hay un patriarca que decide ¿no? los roles de todo y entre esos decide el rol de la infancia ¿no? más o menos así pero en este en este sentido de que en el fondo los diferentes sistemas de enseñanza siempre han estado a cargo de los adultos sí yo creo que tú eres antropólogo sabrás más que yo esa parte digamos yo claro que sí ahora en la escuela nuestra ¿no? que es la escuela que se constituye en la modernidad en el mundo occidental que surge a partir de la ilustración finalmente más aún ¿ya? más aún entonces lo importante acá yo creo yo creo que aquí no hay recetas ni hay una sola respuesta ¿no es cierto? yo creo que sí yo creo que es interesante buscar otros sistemas educativos ¿no? y buscar en la historia no sé los quilombos por ejemplo en Brasil que eran esos espacios donde se reunían los esclavos que huían que al principio huían solo hombres por un tema bueno físico y otro que en general las mujeres estaban más cerradas de la casa patronal porque se abusaba de ellas también ¿no? pero las mujeres arrancan con los hijos cuando los tienen no siempre los tenían porque al principio no había libertad de vientre ¿no? entonces pero los quilombos sí son espacios comunitarios en donde cada uno hace lo que tiene un poco más un poco que hacer por supuesto que organizado por el mundo adulto la actual premio nacional de educación Nolfe Ibañez tiene una investigación muy interesante en Gualmapu en donde ella muestra cómo los niños y las niñas están siempre con los adultos entonces están frente al fogón los niños están ahí están en una celebración los niños están ahí y los niños pueden salir de sus casas cuando logran abrir la puerta no aquí con nosotros que uno pone ya que no salga no vaya a salir sale solo conmigo en fin entonces ella hizo ese seguimiento ¿no es cierto? de estas mamás desde que estaban embarazadas hasta que los niños tenían dos años y sacó estas conclusiones bien interesadas volvió y hizo el seguimiento de los niños cuando entraban de los mismos niños cuando entraban a la escuela y los niños perdían aproximadamente la mitad de autonomía y de lenguaje al momento ese es el resultado de su investigación de autonomía y de lenguaje al momento de entrar a la escuela entonces lo que ocurre acá es que el ser humano el individuo nace en búsqueda de su autonomía o sea finalmente ¿qué es la adultez? el haber llegado a una cierta autonomía económica emocional de tus padres o sea cuando tú ya le dejas no sé si uno alguna vez le deja de inventar cosas a los padres no tengo tan claro pero o si alguna vez uno logra ser autónomo de sus padres emocionalmente yo creo que nunca pero al menos económicamente en fin ya entonces en esa búsqueda de la autonomía ¿qué ocurre en ese camino? Danilo Martuchelli lo plantea en ese camino ¿qué ocurre? la hegemonía la hegemonía ¿y cuál es el motor de esa hegemonía ¿no es cierto? que te constituye como en ese ser social en ese ser social que bueno como te pasa a ti con tu hijo que sirve para estos espacios ¿no es cierto? en la escuela finalmente la escuela es la herramienta que la sociedad ha tenido para hegemonizar lo que a mí me parece muy grave porque la escuela debiera ser el espacio más bien para divertificar ¿no? para reconocer las diferencias para entender las diversidades en fin por lo tanto yo creo que es muy interesante ¿no es cierto? que para esa esa ruptura del adultocentrismo en la escuela se investigue y se busque en otros sistemas educativos que tiene que haber en alguna parte otro sistema educativo más democratizado en pueblos originarios en los quilombos en Brasil no sé en otras partes ¿ya? pero que hay un grave problema que tiene que ver con la constitución de las ciencias sociales diría yo en donde la educación llega como detrásito de las ciencias sociales y finalmente hay muy poca investigación en educación ahora se ha ampliado ¿no? ahora es mayor pero por ejemplo yo recuerdo cuando gané la beca para el doctorado yo era la única profesora la única todos eran antropólogos psicólogos sociólogos bueno ni hablar de la ciencia dura entre comillas ¿no? hasta la mayoría pero los de las ciencias sociales yo era en el listado yo era la única profesora porque no hay una construcción de la investigación a partir de la labor de la escuela de las lógicas de la escuela y eso es lo que yo le he valido a la actual premio nacional que justamente ella investigó en educación y los resultados de la lógica escolar son bien tremendos entonces yo creo que ahí en el abordaje hacia otro sistema educativo yo me parece buenísimo pero habría que ver cuáles son las posibilidades de investigación que las escuelas tienen las escuelas por ejemplo dentro de los recursos que tienen podrían tener no sé dos investigadores ya sean profesores u otras personas de las ciencias sociales que hagan investigaciones internas y en la comunidad que nutran a la propia escuela pero eso no pasa eso no existe ya sabemos lo difícil que es investigar en Chile y la falta de recursos que tenemos para investigar no existe esa posibilidad en la escuela ahí yo tengo una pequeña solución entonces miremos revisemos estos otros espacios educativos para ver cómo rompemos con la hegemonía que nos lleva finalmente a este adultocentrismo frente a lo otro que tú señalabas el concepto de liderazgo en contextos interculturales ocurre lo mismo finalmente la escuela se constituye como un lugar hegemónico entonces yo creo que hay algunas escuelas que muy no desde una lógica como desde el estudio del otro o desde el estudio de las culturas sino que más bien desde una lógica del hacer diario han ido incorporando las distintas culturas que han ido llegando en Chile bueno tú sabrás más Luis Chile primero no tuvo tanta inmigración extranjera tuvo más inmigración nacional que extranjera pero desde unos diez años diría yo la inmigración extranjera empezó a crecer a crecer a crecer y las escuelas tuvieron que hacerse cargo o sea el ejemplo que yo les pongo del 21 de mayo con los niños peruanos es un ejemplo que lo vivimos en práctica con las cabras en práctica o sea el niño peruano vestido ¿no es cierto? matando peruanos en el espectáculo que hacían ¿no es cierto? del 21 de mayo ya entonces no había ninguna lógica de respeto ni de reconocimiento cultural hacia el otro ya entonces estas interculturalidades a mí me parece que son fundamentales porque además romperían o rompen la lógica hegemónica que tiene la escuela yo creo que ese es el gran problema la lógica hegemónica con que la escuela se constituye desde su inicio la escuela se constituye como un espacio de segregación ¿no? de construcción de conocimiento de valoración de la libertad finalmente porque el razonamiento significaba libertad en fin pero se constituye como un espacio de segregación y todos los grupos que han segregado históricamente que han entrado a la escuela lo han hecho por exigencia propia o sea finalmente primero las mujeres ¿no? las mujeres lo hincharon hasta que logramos entrar a la escuela después ¿no es cierto? las personas con discapacidad en el reconocimiento que primero se crea una escuela especial entonces la persona con discapacidad bueno ya vas a ir a la escuela ¿no? pero vas a ir a la escuela de ciegos de sordos de personas con discapacidad intelectual bueno las mismas mujeres bueno ya van a ir a la escuela pero la escuela de señoritas entonces mientras los hombres estudiaban historia, filosofía se preparaban para dominar el mundo ¿no es cierto? las mujeres aprendían a bordar salían con el ajuare hecho ¿no es cierto? con las toallas bordaditas para cuando se casaran en fin las tenían a ser esposas ¿ya? por lo tanto la lógica hegemónica de la escuela es histórica entonces como que no es como llegar y romperla y quebrarla como que un día vamos a romper la hegemonía escolar y no solo el hecho de que hayan múltiples culturas internas en la escuela han hecho incluso romper eso yo creo que más bien muchas veces la hegemonía de la escuela se resguarda más aún al momento en que ver de ver en que ya no es tan fácil ¿no? mantener la hegemonía porque llegaron los chicos trans porque llegaron los inmigrantes porque llegaron las mujeres antes porque llegaron los niños con discapacidad entonces finalmente la sociedad en sus avances y retrocesos en la complejidad que tiene ¿no es cierto? ha ido incorporando grupos históricamente segregados a la escuela regular pero la propia escuela desde la política pública desde las políticas internas desde la formación docente incluso ahí tenemos que también mirar lo que estamos haciendo no hemos sido siento yo capaces de generar espacios de real participación y de crecimiento intercultural porque ¿qué mejor que un espacio multicultural o intercultural? intercultural más que multicultural obviamente ¿qué mejor que un espacio intercultural donde yo aprenda de todos de todos ¿no? por lo tanto yo creo que ahí el liderazgo en contextos interculturales su rol es romper la hegemonía siento yo nuevamente ¿no? que no gobierna Puchi con respecto a que tu hijo sea contestador en la escuela te choca le tengo uno igual yo creo que es muy difícil cuando has criado democráticamente a un hijo insertarlo en un espacio poco democrático pero lo que ocurre acá es que yo creo que el desarrollo de las herramientas personales que no tiene solo que depender de los padres mira si nosotros fuéramos una comunidad que está siempre o sea siempre con nuestros hijos nosotros todo el día estamos organizados comunitariamente para criar a nuestros hijos y formarlos por supuesto que sería solo mi deber desarrollar las herramientas ¿no? pero la lógica social está construida de una manera tan extraña que yo como papá finalmente puedo hacer lo que quiera con mi hijo pero la escuela tiene ciertas obligaciones ¿no es cierto? que cumplir y en una de esas obligaciones es el desarrollo de herramientas para la inclusión y ojo porque se tiende a pensar que a quienes hay que incluir solo a los que nunca estuvieron a los segregados a los pobres en fin a los inmigrantes a las mujeres pero también a ese niño esa niña que tiene poder de decisión a ese niño esa niña que tiene poder del diálogo a ese niño esa niña que pregunta ¿por qué? también hay que incluirlo porque finalmente nos vivimos en una sociedad democrática vivimos en una sociedad autocéntrica donde a los niños a las niñas no se les ha enseñado a preguntar y obvio que para un profesor en la hegemonía que le facilita finalmente ¿no? le conviene más un niño que no pregunte una niña que no pregunte que agache el moño y que se quede calladito por último que no aprenda pero que no me moleste ¿ya? yo creo que también ahí hay un tema que es bien bien brutal diría yo y que tiene que ver por supuesto con el agobio docente si el profesor que quiere que ese niño se quede callado no lo hace de puro malo de puro controlador lo hace porque existe un agobio laboral tal que requiere que este cabrón chico se quede callado para que yo pueda hacer mi clase ¿ya? no construir conocimiento conjunto que es lo que a lo mejor deberíamos tener yo creo que el problema no es de la crianza en ese sentido cuando hay niños que preguntan que son protagonistas que quieren respuesta sino que hay problemas de la escuela ¿y cómo hacer para que eso no pase? cambiar la escuela pero ojo yo creo que la escuela no la pueden cambiar los puros profesores la escuela tiene que cambiar desde el sistema escolar desde los papás tenemos que estar dentro de las escuelas los niños tienen que estar ser protagonistas de la escuela no hay respuestas para esto concretas ¿no? ni tampoco hay menos recetas todavía pero pero ahí desde la reflexión que podemos hacer al respecto lo hago digamos ¿no? y yo creo que insisto el problema no es de la crianza sino que el problema es la escuela cómo está construida porque el ejemplo que nos da el Diego García que es el profesor jefe de carrera de historia no quiere señalar bueno nosotros somos súper inclusivos pero cerramos la sala de clases volvemos al siglo XVII se demuestra que la escuela inclusiva no existe ¿no? y ojo porque no es que eso sea malo así como la escuela inclusiva no existe qué error perdimos Melaneshout dice que la escuela inclusiva no existe porque a la escuela cuando cree que es inclusiva le aparece un nuevo desafío entonces la escuela incluyó a las mujeres bueno pero entonces apareció el desafío de las personas con discapacidad entonces la escuela incluyó a las personas con discapacidad apareció el desafío de los inmigrantes y de los pobres incluyó a los pobres y los inmigrantes aparecieron las personas trans ¿me entiendes? o sea siempre hay un nuevo desafío entonces finalmente que la escuela no sea inclusiva no es malo es un constante desarrollo hacia la inclusión lo que permite un movimiento de la escuela ¿es difícil? es difícil no hay recursos para eso muchas veces no lo hay no hay equipos de trabajo para eso muchas veces no los hay pero si no creemos en el desafío en la utopía entonces mejor vámonos para la casa o sea no tiene vuelta la escuela yo creo que estamos acá porque creemos que tiene vuelta fantástico hay una en el Amazonas hay varios ejemplos de cómo educan a los niños y en verdad es bien poco lo que los retan por ejemplo no hay eso del rito porque te equivocaste porque no sé qué nada y tiene mucho que ver con esas tres los tres derechos de la visión libertaria por lo menos el de la muerte no sé pero también es como que hacen lo que quieren y se los puede comer la onza y ya nomás porque estaba en un lugar donde luego respondía el derecho al día yo creo que eso lo explotan bastante y el derecho a ser como es o sea es muy poco el maltrato casi no hay maltrato y los niños en verdad hacen lo que quieren y van aprendiendo efectivamente de lo que hacen los padres y en eso están todo el rato pero claro es un lugar donde no hay escuela entre comillas o no había escuela entre comillas y el otro comentario así complementario es lo de lo de Sarmiento la ambigüedad que tú demuestras y que tú muestras en relación a la escuela la tiene este gran tipo que era Domingo Faustino Sarmiento que es el que impulsa la educación pública universal pero él cuando dice eso dice bueno pero no para indígenas ni para afrodescendientes pues ellos no van a entrar todo el resto pero indígenas ya afrodescendientes no porque ellos ellos se van a terminar entonces para qué los vamos a educar si en el fondo tienen que acabarse entonces esta ambigüedad de cosas buenas que como tú dices uno avance y por el otro lado inmediatamente el retroceso o la negación o la imposición de un modelo hegemónico que es difícil de sacar fantástico no sé si tienen otro comentario ya igual lo hemos tomado todo el tiempo que eran era posible pero si no hubiera más comentarios yo le agradecería le agradezco grandemente a Marcela fue yo creo que fue una gran charla nos ha servido a todos a todas nos sirve para pensar cosas y para ubicarnos en este contexto de las escuelas de ahora y nada felicitaciones por el trabajo que están haciendo gracias a ustedes y vamos que se puede visitar ya pues quedan invitados para las tres charlas que nos quedan hay una sobre metodologías críticas de la investigación social que es este jueves y de ahí dos más una que es sobre peritaje sociocultural el otro martes y la última que es ya más general que es la que tengo yo a mi cargo pero ahí no necesitan venir en verdad ya me han escuchado así que muchas gracias Marcela y nos estamos viendo amigos que les vaya bien chao nos vemos gracias gracias que estén bien chao nos vemos